En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Por los poetas que nacen, por las flores y del camino, por el rezo de una madre, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo les llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar el demonio, el mudo habló. Y la gente decía admirada, nunca se había visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino, curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas, porque estaban estenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la miez, que mande trabajadores a su miez. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Casi que tenemos la oportunidad de volver a ser oyentes del mismo Evangelio del domingo pasado. Aunque el domingo pasado lo escuchábamos de San Lucas, ahora lo escuchamos de San Mateo, donde Jesús proclama siempre la fuerza del bien sobre la fuerza del mal. Será siempre opuesta la verdad contra la mentira. Pero Jesús proclama también que seremos enviados a proclamar la alegría del reino y que seremos motivo de persecución, motivo de ultraje, motivo de desprecio. Pero dichosos los que aún así decidamos estar en la alegría del reino. Yo quisiera que tomáramos un detalle del Evangelio de Mateo que acabamos de escuchar, donde Jesús se da cuenta que la miez es abundante, pero los obreros son pocos. Esto es, la tarea que hay para hacer el bien es siempre grande. El Evangelio no lo podemos minimizar únicamente a una identidad vocacional por la vida religiosa. El Evangelio no lo podemos estrechar únicamente pensando que los únicos que hacemos el bien o que los únicos que queremos vivir en la justicia y en la verdad somos los curas. Somos una minoría y seríamos insuficientes y seríamos incapaces de la transformación del mundo si nos quedamos mirando solamente nuestra identidad clerical o jerárquica. El bien que hay que hacer es demasiado, el bien que hay que hacer sobrepasa y desborda la limitada condición de un clericalismo o de unos clérigos. Somos incapaces, la miez es mucho más exigente, la miez es mucho más profunda que los esfuerzos que realizamos los consagrados. Trabajar por el bien y trabajar para hacer el bien y trabajar para vivir muy bien es un llamado que Jesús nos hace a todos. Ciertamente se remarca este Evangelio en una condición y en un llamado especial a quienes queremos dedicarnos 24-7 a escuchar, a vivir, a obedecer a Dios en una vida consagrada. Donde están los padres de familia, donde están los maestros, donde están los apóstoles laicos, los servidores de la cotidianidad que dentro de su mundo normal están queriendo vivir la alegría del reino. Donde están los bautizados que en su convicción, que en su fidelidad, que en su crecimiento y en su madurez espiritual también exorcizan la mundanidad y la maldad que hay en el mundo trabajando y proclamando en medio de la realidad del mundo donde está esa abundancia de trabajadores que requiere la iglesia, que requiere la sociedad, que requiere la familia, que requiere la política, la salud, la economía, las artes, la música, el fútbol, donde están esos hombres buenos que con su bondad son capaces de repeler y de ahuyentar las fuerzas oscuras del mal y que brille la alegría del Evangelio. Hoy es necesario que nosotros atendamos a esta expresión de Jesús. Jesús, la miez es mucha. ¿Y cuál es la miez? La bondad en la que debemos de vivir todos, pero que no todos están dispuestos a trabajar para vivir en esa bondad. Hay quienes y tal vez unos pocos que quieren acabar la vida para trabajar haciendo el bien, pero hay quienes también quieren acabar la vida trabajando y proclamando el mal y por eso Jesús lo va a asegurar, quienes quieran vivir para hacer el bien caminarán en medio de lobos rapaces, en medio de demonios que quieren bloquear y que quieren estropear su misión, pero seguimos reclamando la presencia de todos para vivir en el bien. No nos quedemos esperando a que sea un cura, un obispo o una monja el que va a transformar el mundo. El mundo lo transformamos cuando todos atraídos por la luz de Cristo mismo disipemos este mundo opaco, este mundo confuso, este mundo envuelto en una aparente manera buena de vivir. Tenemos que entrar más a fondo, tenemos que ir más profundo para que nos demos cuenta que es el bien el que debe de llevar a la convicción del día a día. En este día, hazte la reflexión simplemente, haces parte de los que están siendo llamados a trabajar por algo bueno o te acomodaste esperando a que otros hagan o haces parte de un mundo oscuro, tirano y malvado que quiere realizar y hacer el mal. La mies es mucha, es decir, el bien que hay que hacer es grande. Salgamos pues de las tinieblas y como hijos de la luz, trabajemos para el bien, así sea. A vuestros pies, oh mi Jesús, me postro y os ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se hunde en la nada ante vuestra santísima presencia. Yo os adoro en el sacramento de vuestro amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibiros en la pobre morada que os ofrece el alma mía. Esperando la felicidad de la comunión sacramental, yo quiero poseeros en espíritu. Venid a mí, puesto que yo voy a vos. Oh Jesús mío, y que vuestro amor inflame todo mi ser, en la vida y en la muerte. Creo en vos y espero en vos, así sea. Para amarte solo a ti, me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Con todo mi ser y mi amor, te consagro el corazón. Me rindo ante ti, mi dulce Jesús, me rindo ante ti. Y la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Madre purísima, madre purísima, luz del consuelo. Madre purísima, madre purísima, luz del consuelo. Madre purísima. Madre purísima, madre purísima, luz del consuelo. Madre purísima, luz del ódio, filosofía y salvación, beber water purísima, luz del consuelo. ¡Gracias!